Ciudad Bailar Ciudad Bailar nace de una reflexión que tenía que ver con el potencial de los cuerpos bailantes dentro de la ciudad. Se han desarrollado mesas redondas, talleres, pequeños laboratorios, fiestas de baile. Han existido muchos formatos, miradas y sensibilidades. Y en el contexto de la ciudad y de lo urbano y de cómo construimos los espacios públicos y las prácticas también de convivencia o de conflicto en la ciudad. Tratando de juntar escenas de baile muy distintas, investigadores e investigadoras, para reflexionar en torno a qué significado y qué potencial tienen las prácticas de baile dentro de la ciudad de Madrid ahora. Hay una parte del pensamiento crítico fuerte, pero la habéis sabido poner muy bien en equilibrio con la parte más de acción, de poner el cuerpo. Tenemos como una línea de talleres donde ponemos las ideas a menearse y luego ponemos las caderas a pensar. Una serie de mesas redondas en las que discutimos sobre cómo se construyen comunidades a través del baile, cómo se transforman las identidades y las subjetividades y cómo se cuestiona el espacio público. Y luego fiestas donde bailar porque no vamos a hacer un encuentro en el que solo estemos como ideando, sino también directamente bailando y festejando. Me parece muy interesante este tipo de cosas porque efectivamente hacen eso, poner el cuerpo en sus contradicciones ahí. Implica todo un entramado y una densidad de relaciones, no solo de colaboración, sino también de tensiones cercanas al conflicto. Y es interesante también ver otros cuerpos bailando y salirse de la idea de la profesionalización del baile, de que los que bailan son los bailarines, las bailarinas, todos los cuerpos pueden bailar. Efectivamente cuando bailamos se nos mueven, se nos mueven muchas cosas y podemos sentirlas ahí aunque no las hayamos pensado mucho antes. Nos pueden dar claves para seguir pensando juntas y caminando o bailando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!